Habitantes de Santiago Papastiaro y Tepehuanes fueron beneficiados con 546 apoyos de los diferentes programas sociales que ofrece este gobierno de manera gratuita a los sectores más vulnerables, contribuyendo a la economía familiar, como lo destacó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres. Todos estos programas lo que buscan es mejorar la calidad de vida de la familia, que las personas que reciben estos apoyos sean las que de veras lo necesitan. Con una inversión cercana a los 3 millones de pesos, se entregaron diferentes apoyos como tinacos, láminas, estufas ecológicas, calentadores solares, huertos familiares, apoyos de autoempleos a jefas de familia y bicicletas a estudiantes. Y manifestó el mandatario estatal que se seguirá trabajando en todos los temas para una mayor seguridad, mejoramiento y condiciones para el desarrollo de cada familia duranguense. Son muy buenos porque mucha gente sí nos ocupamos para el agua, en tiempos más bien de estos, para guardar el agua, que ya cuando se acabe, pues, ténganos de dónde agarrar. Ay, pues porque me hace mucha falta allí para mi casa. Sí, es un gran apoyo. Muchísimas gracias al gobernador José Rosa Saizpuro Torres por este apoyo que nos dio. Es que yo vivo muy lejos de mi escuela y con la bici ya puedo llegar más rápido y menos cansado. Muchas gracias por el apoyo. Por su parte, el alcalde Albino Ponce Barrón reiteró su agradecimiento al gobernador por su apoyo incondicional, no solo a Santiago Papasquiaro, sino a todos los municipios. Quiero agradecerle al gobernador por el apoyo que ha dado siempre a Santiago Papasquiaro. Él no ha tenido distinción ninguna de apoyar siempre a los municipios. Hoy toca esta importante entrega de apoyos al municipio de Santiago, al municipio de Tepehuanes. ¡Gracias! ¡Gracias!